Y en otras noticias, cinco personas murieron en un accidente de tránsito que ocurrió en la vía entre Montería y Ceretén, Córdoba, cuando un bus intermunicipal se estrelló de frente contra un árbol. Entre las víctimas está un bebé de dos meses y el conductor del vehículo. Contexto Nacional, en Oriente Noticias. Cinco personas perdieron la vida a la madrugada de este domingo en la carretera que comunica Planeta Rica, Córdoba con Cincelejo, a la altura del municipio de Cordobés de Pueblo Nuevo, donde se registró un grave accidente. El hecho sucedió hacia las 3.20 de la madrugada cuando se volcó el bus identificado con el número 6642 de la empresa Expreso Brasilia. El vehículo cubría la ruta entre Medellín y Cartagena. La primera hipótesis que se maneja del accidente es volcamiento del automotor, el cual se salió de la calzada. Así lo ha señalado el comandante de la policía de Córdoba, coronel Marcelo Ruzzi. Las víctimas fatales son dos hombres, dos mujeres y un menor de edad, al parecer de cinco años. Cuatro de ellas murieron en el lugar de los hechos y la otra, mientras era atendida en un centro asistencial. Uno de los fallecidos era el conductor del bus, según lo señaló Expreso Brasilia, a través de un comunicado de prensa. Este es el primer accidente de tránsito que se presenta en las vías de Córdoba a comienzos de la época decembrina, donde las autoridades locales han dispuesto de controles de velocidad y campañas de alerta acerca de los microsueños que afectan a los conductores. Gracias por ver el video.